Me andan ganando las ansias Si no descifro la duda, ay, de mí qué pasará Me pierdo en su caminar, me envuelve con su sonrisa Presiento que es el amor que anda haciendo de la suya Si no descifro la duda, ay, de mí qué pasará Yo siento una brisa tibia que me agita el corazón Y en noches de luna llena me andas gateando el amor Catito dulce y travieso, arisco muy querendón Me va mirando al pasar, no sé de sus intenciones Girando tierno al compás, me enredo entre los acordes Si no descifro la duda, ay, de mí qué pasará Me sospecho que esta vez ya no voy a resistirme Juntito dos al bailar, cantando va a terminar La duda se resolvió